El distintivo del nuevo gobierno democrático que espero encabezar para el próximo sexenio será el de enaltecer la honestidad. Voy a seguir siendo congruente, y actuaré con rectitud y honradez. Antier escribí en el Twitter que los egresados del ITAM son responsables de la tragedia nacional, de la caída de la economía, y han dañado mucho al pueblo y al país. Hay rarísimas excepciones. La austeridad significa rigor, eficiencia, pero también justicia. Gracias. 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 Gracias.